Buenas tardes gente, me cayó un carro aquí, miren, en el puro río nada más, miren, cayó un carro ahí, aquí al lado de Santa Fe, miren, ahí está, miren. Aquí al lado de Santa Fe, muy buenas tardes, buenos días, gente, comandamos otro videoblog más, sonido el Rochón Block. Miren, ahí está, un pequeño incidente, bueno, accidente más bien, pero están riendo como que no pasó nada, a mayor, bueno, así está. Bueno, vamos a continuar tantito, a ver, ah no, pasame, miren, ahí quedó, bueno, vamos a terminar con esto, en la cluna de Santa Fe, enfrente. Continúo en el carro ahí, no lo han sacado, miren, para que vayan viendo un poco ahí, miren, mira, donde pasa el agua, por aquí, en la colonia de Santa Fe, aquí enfrente, miren. Ahí está, miren, ahí está, miren, no lo han movido todavía el carro. Llego todo en mi pata, ahí está, miren. Lo bueno que no pasó nada es porque está toda la familia, bueno, es todo. Lo bueno que está ahí, bueno. Gracias.